Muchísimas gracias chicas por esa excelente recomendación. 10 con 37 de la mañana me encuentro súper bien acompañada por nuestra bellísima y muy querida también, nuestra doctora Yulisa Mercado de Clínica Dental Healthy Smile. Hoy nos trae un tema muy interesante, vamos a hablar sobre diastema, que es nada más y nada menos que un espacio de separación de los dientes y que algunas veces puede causar que las personas se sientan un poco inseguras con esta entidad. Buenos días doctora, bienvenida. Se nos había perdido, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo muy bien. Bueno, los diastemas más que todo se producen por una separación entre los dientes por el frenio labial. Esta es la causa más común que se engruesa un poco más de lo normal y nos va creando esa separación. También tenemos lo que es que el maxilar sea un poco más amplio con respecto al tamaño de los dientes y también se nos creen este tipo de separaciones. Y es importante hablar de este tema doctora porque ya le mencionaba, cierta población nicaragüense padece de esta entidad y yo he visto en muchas situaciones no solo niños sino también adultos que tienen este problema y muchos se preguntan, ¿se nace con la diastema o es adquirido, se desarrolla con el tiempo? Bueno, sí tiene factores genéticos pero también si un ejemplo viene una persona y pierde una pieza dental se nos van a mover los dientes y nos pueden llegar a crear diastema o espacios ya demasiado grandes y por eso es que es importante cuando nosotros perdemos alguna pieza dental ponernos una prótesis para evitar que se nos vayan a crear diastemas. Ahora bien, ya que mencionamos que es bastante frecuente en la población nicaragüense y no solo nicaragüense sino también a nivel mundial las personas que tienen esta entidad o este espacio de separación entre un diente y otro se podría decir doctora que son vulnerables o tienen mayor riesgo de infecciones porque por ejemplo a veces estamos comiendo y se nos quedan pegados restos de alimento y a estas personas obviamente la cantidad de alimento que queda por ahí es mayor. Sí pueden sufrir de problemas en las encías, normalmente se les impacta la comida, les lastima la encía lo otro es que si no se limpian correctamente porque tienen tal vez un espacio demasiado grande donde el hilo dental no les puede limpiar los restos de comida y no ocupan lo que es el cepillo interdental, pueden llegar a crear sarro y el sarro crear caries entonces depende del enfoque donde lo miremos porque también puede ser un beneficio ya que tienen el espacio, limpiarse mejor y van a evitar que se les haga igual el sarro. Cosa que yo no tengo que le mencionar, ahora doctora le voy a contar un caso particular yo tengo un amigo que tiene este problema, estudia este tema y me comentaba un día, este de 2024 yo me lo quiero corregir porque una de mis inseguridades y por ahí la novia le decía pues que no le gusta ese espacio de separación de los dientes entonces la pregunta del millón, esto se puede corregir y es bastante eficaz o efectivo. Si se puede corregir, podemos corregirlo la mejor manera con ortodoncia que son los frenillos se cierre el espacio, luego se ocupan los retenedores pero si es importante que si ocupamos los frenillos para cerrar estos espacios vamos a ocupar retenedores de por vida porque a como puede ser que sea el frenillo el que lo esté causando puede ser a como les decía que tenemos espacio de sobre en el maxilar entonces si nosotros dejamos de ocupar el retenedor se van a mover las piezas dentales porque tenemos espacio. Y lo bueno es que el tratamiento es efectivo, doctora, para las personas que están interesadas en corregir esta entidad y pasar a tener una vida más segura, verdad sin complicaciones de nuestra imagen ¿Dónde la podemos ubicar? ¿A qué números la podemos contactar? Pueden contactarnos al 7539-8757 Estamos ubicados de Bancentro Ciudad Jardín, 75 Barajas, hacia el sur Casa L30 Nos pueden hallar en Facebook e Instagram como Clínica Dental Healthy Smile Excelente, muchísimas gracias, doctora, por este tema tan importante y tienen esa súper recomendación para que dejen esas inseguridades y queden con una sonrisa perfecta de la mano de Clínica Dental Healthy Smile Gracias, gracias